Shakita Estoy tan sola aquí En esta habitación Son los momentos que vivimos tú y yo No puedo entender Que se terminó No puedo entender Si había tanto amor Explícame cómo tengo que hacer Para arrancarte de mi piel Explícame cómo tengo que hacer Si a mi lado estabas ayer No puedo entender No puedo entender ¿Por qué? ¿Por qué? Pensando en los momentos que vivimos tú y yo No puedo entender ¿Por qué se terminó? ¿Por qué se terminó? No puedo entender Si había tanto amor Explícame cómo tengo que hacer Para arrancarte de mi piel Explícame cómo tengo que hacer Si a mi lado estabas ayer No puedo entender No puedo entender No puedo entender No puedo entender ¿Por qué? No puedo entender No puedo entender Gracias por ver el video.